Alianza Aguirre, Aguirre, el centro, ¡gol! ¡Gol! De Alianza Lima, pide en mano el León de Huánuco, el asistente corrió al centro, otra vez, otra vez apareció, de otra chance Ramón, otra vez ahí, debajo del arco, apareció Mauro Guevacian, el uruguayo que marca el segundo de Alianza, su segundo gol, fue desborde de Aguirre a partir de un balón rápido que cobró bien el pato. A ver, me deja, te digo, duda, ¿por qué está rápido la jugada? Primero, el buen centro de Aguirre, abierto, se queda dormido. Es tan rápida la jugada, me parece que no hay mano, la quiero ver. Porque veo mucha gente también adelante, ¿no? Pero esto pone el 2 a 0. Maro, Geo, se...